y llegamos a la decisión de canguro, uy canguro tan grande, se ve super fuerte que señor canguro y esta enorme tenemos aquí con los canguros, casi que se van caminando hasta allá, no tengo la comida, ya la buscamos bueno, no sé si quieren comer, va a ser un rezado de comida para la foto, entonces quién sabe ah, mira, tengo comida aquí señor no, no se trata de un tacaño vamos a darte más comida, va bien voy a vender el grande, sí, me va a comer el grande, me va a comer vamos a ver si quieren más comida bueno, yo creo que es que no, ahora estamos ofreciendo comida pero creo que ya está como lleno está grandote no, este no quiere comida no sé si ese sea el bebé ¿será que ese es el bebé? yo creo que ese es el bebé ah, lo está así calando mire, él lo va a rascar te acuerdo que lo va a rascar ay mira, le dio un abrazo le dio un abrazo por atrás ay, qué bonito no creo que recuerden tantas comienzas pobres mire, mire, mire él va a dar un abrazo un abracito porque es aquí de mucho y están muy grandes vamos a intentar por este lado oh, se acostó no, tiene confianza ya le da lo mismo chiqui grandote qué pato tú has acércate más para ver si se ataca sí, está mirando mucho pero no sé siquiera algo esa posición que tiene como que no me da mucha confianza sí yo creo que nos alejamos sí bueno yo creo que ya les han dado tanta comida que sí, ya está en repleto ya no les cabe más porque ya le dan bien y como que uuuh soca estás muy bonito ese es macho sí, es agrandote unos músculos bueno hasta aquí y ya luego seguimos con otros camburos